¡Gloria a Dios! ¡Adelante hermanos, córrente! Todos los cielos, grandes del cielo Solo tienes contra mí ¿Soy en ti, Ré? Como nuestra corazón ¿Soy en ti, Ré? Solo eres luz Sol y rían, las luchas, en los ojos Y por llamar a salida La luz prevén su vida Toda flor, toda onda, toda tisí Todas las mujeres nos sentimos en tu amor Todas las mujeres nos sentimos en tu amor Todas las mujeres nos sentimos en tu piel A la luz y 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 a la luz Por tu padre de la luz y a la luz Cristo Jesús Tu bendiga En el pan de las noches Nosotros contimos Cantamos a gritar La luz de Jesús Todas flores Todas, todas, todas tisí Todas las mujeres nos sentimos en tu amor Todas las mujeres nos sentimos en tu amor Sonido Sonido Otro Tengo weres Todos los żyjes Sonido Todas las mujeres nos sentimos en tu amor C madre, como los lloré Y por tu sangre tengo amados de tu luz, Cristo Jesús, digno de gritar. Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, Jesús, digno de gritar. Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, Jesús, digno de gritar. Todas las cruces hoy se enfocan a tu nombre. Todas las cruces hoy se enfocan a tu nombre. Todas las cruces hoy se enfocan a tu nombre. Todas las cruces hoy se enfocan a tu nombre. Todas las cruces hoy se enfocan a tu nombre. Todas las cruces hoy se enfocan a tu nombre. Todas las cruces hoy se enfocan a tu nombre. Todas las cruces hoy se enfocan a tu nombre. Todas las cruces hoy se enfocan a tu nombre. Todas las cruces hoy se enfocan a tu nombre.